Yo hice una propuesta hoy en Twitter y dije, el dólar blue sería bueno que empiecen a sacar la cotización de todos los medios. Muchos les agradó, otros me insultaron un poco por privado, por lo menos hicieron por privado. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con el dólar blue, si podremos encontrarle el nombre y apellido a todo esto. Y para eso vamos a hablar con Flor Gutiérrez del CEPA. Ahora, Flor, ¿cómo estás? Aray Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo en Radio N. Comedios y también Sofía Dre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, día movidito hablábamos por privado. Sí, la verdad es que un día bastante movido. Creo que la jornada de ayer igualmente fue bastante más convulsionada, por lo menos en la apertura del mercado de la rueda de ayer ya se veía una fuerte presión sobre el tipo de cambio informal, el dólar blue. No así sobre los dólares financieros. Me parece que esa es la primera distinción importante para hacer. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que muchas veces los dólares financieros, tanto el contado con liquidación o el dólar MEP, son aquellos que operan, bueno, las empresas que lo pueden hacer o las personas y lo pueden hacer de manera legal con la plata que tengan en los bancos. O sea que es plata que está declarada. Y la verdad que esos no son los dólares que generaron una mayor suba en el día de ayer, sino que fue el dólar blue, que como sabemos es un mercado chico y permite que pocas operaciones con grandes volúmenes en seguida tiren el valor hacia arriba y por eso, particularmente el Ministerio de Economía ayer remarcaba que esto se trata de grandes especuladores, por más de que sean pocos, son grandes especuladores y no tanto el común de la gente, porque si no eso se reflejaría más en las otras cotizaciones. Así que bueno, hoy se están haciendo distintos allanamientos y en principio la jornada de hoy está un poco más calma, o por lo menos el dólar se mantiene más o menos en relación a cómo cerró la jornada de ayer. Ahora, había en el día de ayer también alrededor de Marra hay una empresa, hay nombres, posiblemente podremos encontrar esos nombres que históricamente lo vimos en el 2019, lo vimos quizás a lo mejor en otros momentos de corridas bancarias a mitad del... Si no me equivoco también en el 2021, en distintos momentos, ¿crees que podremos encontrar esos nombres? ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en este sentido que son 7, 4 o 5 empresas nada más? Bueno, a ver, no es tan fácil identificarlo, sí es cierto que uno puede obtener, de acuerdo a distintos allanamientos e investigaciones en conjunto que está haciendo la PIB, el Ministerio de Seguridad, la Aduana, la Unidad de Intercambio de Información, la UIF, entre todos los organismos, bueno, van tratando de con los distintos allanamientos buscar quiénes son aquellos que están operando en grandes volúmenes, por lo que dijo ayer el Ministro, esos nombres hoy los tienen. Es cierto lo que vos remarcabas, que hay una consultora que se llama Bull Market, que es la consultora de los padres de Ramiro Marra, que en realidad lo que publicaron es un informe en donde prácticamente decían que para hacer el programa de dolarización de Javier Milei necesitarás por lo menos una ventana de días antes de hiperinflación. Y lo que se empezó a generar es un caldo de cultivo, porque vos tenías informe a esta consultora privada, tenías las expresiones de Javier Milei que decían mientras más alto el dólar mejor, también las expresiones totalmente irresponsables de que, bueno, él no alienta a tener plazos fijos en pesos porque el peso es excremento, ¿no? Eso alienta a una corrida bancaria, además de la corrida cambiaria. Digo, hoy yo tenés presión sobre los diferentes dólares, pero eso le sumás una preocupación a la gente sobre el sistema bancario, que la verdad hoy está funcionando muy bien y tiene mucha solvencia, porque después de la crisis de 2001, si hay una característica positiva que tiene nuestro sistema bancario es que reforzó mucho los controles y las regulaciones y hoy el 76% de los depósitos están físicos en los bancos. O sea, la gente lo puede ir a retirar sin ningún tipo de problema. Entonces me parece que frente a un escenario de incertidumbre cambiaria, se suman las declaraciones de los políticos, hoy principal referente de la oposición y candidato posible a ganar las elecciones en diciembre con un programa que es impracticable en el país, bueno, me parece que todo eso genera un caldo de cultivo para que estemos transitando la situación que estamos transitando, ¿no? Flor Sofía Dres, mi nombre, ¿qué tal? Hola, Sofía. Entonces, con esto que vos estás diciendo, no nos preocupamos por el plazo fijo, digo, dejamos las cosas como están, porque bueno, obviamente, tras estas declaraciones de un candidato a presidente, hay muchos que salieron a sacar la plata o a hacer operaciones para, no sé, por lo menos para zafar y con ese fantasma de lo que ha pasado en el 2001. Sí, muchos no sé, porque hay que chequear e ir a los bancos y preguntarles, ¿esto sucedió? Porque otra cosa es el ronron. Y bueno, pero eso... Se saquen ya la plata del banco. Bueno, pero eso no es fuente oficial. No es fuente oficial. No, no es fuente oficial. Pero digo, es lo que ella estaba contando de que se instala esta preocupación cuando está diciendo que el sistema de los bancos funciona muy bien. Sí. Perdón. Sí, efectivamente, no, lo que estaban diciendo recién, a ver, lo que uno venía observando en las últimas dos semanas es que había un proceso en el cual estaba de a poco desprendiendo de los pesos los diferentes ahorristas que tenían sus ahorros en pesos, lo que estaban viendo es que frente a la incertidumbre política de no saber si el candidato posible, o sea, el candidato a ganar, es la persona que va a decir que va a dolarizar y entonces tus pesos se van a licuar y van a valer menos, lo que se empezaron a buscar son instrumentos que te permitan obtener rendimientos en dólares. Y entonces uno empezaba a ver que, por ejemplo, los bonos en pesos empezaron a caer, que los depósitos en plazo de fijos en pesos estaban en niveles históricamente elevados en los bancos y bajó un poco, insisto, de un piso sumamente elevado. Entonces, si bien se observa una baja, no era una baja, ni que sea preocupante, ni que genere un estrés en el sistema financiero, porque como yo les decía antes, hoy los bancos están extremadamente líquidos, extremadamente solventes, y sí, si la gente quiere retirar sus... si los va a poder hacer tanto en pesos como en dólares, obviamente, hasta en el mejor banco del mundo, si toda la gente va al mismo tiempo y todos quieren retirar, bueno, sí, se va a generar un lapso de tiempo en el cual, digamos, es un escenario en donde vas a tener tiempos de espera, vas a tener que esperar a que se desarmen algunos plazos, pero el Banco Central vende una Lely que emite pesos y te puede dar el plazo. Claro, pero acá en la Argentina, como en cualquier lugar... Sí, es el mejor banco del mundo. Exactamente. Flor, la otra pregunta que te quería hacer era la siguiente. ¿Existe una posibilidad en donde estas personas, estos nombres, estas personas jurídicas o empresas estén multadas? ¿Tenés información o nos podés contar si la ley en ciertamente nos puede dar un resultado para que esta irresponsabilidad que han tenido en ciertamente nos indemnice de su daño? Bueno, la verdad, cuestiones de la ley no te lo sabría responder. Sí entiendo que hoy los nombres están identificados. Insisto, de acuerdo a las propias declaraciones que hizo el Ministro de Economía, uno podría identificar esos nombres y en base a eso se aplicaría la ley. Y sí, se puede aplicar ley. Hay diferentes artículos que permiten penalizar, ya sea por el lavado, por la evasión, por la ilusión, por el no blanqueo. Bueno, hay distintas penalidades que se pueden aplicar. Lo importante es poder identificar quiénes son. Parecería que están identificados. Eso me parece que es muy importante, pero de cualquier manera, insisto, es importante, pero de cualquier manera no es el único factor que hoy genera que estemos transitando a la situación que estamos transitando. Hay un problema más estructural y más de fondo, que es la falta de dólares, que va a persistir y que va a seguir estando. Y hay otro problema que tenés, que es el principal candidato te propone dolarizar sin dólares. Entonces, esos problemas los vas a seguir teniendo. Va a ser difícil en este escenario fortalecer o generar confianza en el peso, pero de cualquier manera, ir hacia allanamientos y evitar que especuladores generen temores o corridas injustificadas, también es importante. Pero lo aclaro lo otro para que no aparezca que es una cosa o la otra. Si es todo un conjunto para tener claro el panorama que está sucediendo. No, es un ecosistema. Es un ecosistema, por supuesto. Es un ecosistema que es parte y corresponsable de un montón de situaciones, por supuesto. La otra pregunta que te quiero hacer, Flor, es si en realidad esta situación clandestina o el dólar no oficial o el blue, como lo quieran llamar, existe la posibilidad de poder, no te digo destruirlo, pero correrlo, interrumpir su circulación. ¿Hay alguna medida legal en este momento o hace tiempo para que esto suceda? ¿O es un statu quo del mercado que fluye y se benefician muy poquitos y no miramos, fingimos demencia? Mirá, es interesante la pregunta que vos haces. La verdad es que en cualquier país que se ponen restricciones al acceso de dólares, siempre se genera un mercado paralelo. No es solamente la lógica en nuestro país, siempre que aparecen restricciones para acceder a los dólares oficiales, lo que empieza a buscar la gente es la manera de acceder a través de otros mecanismos que no sean la vía de comprarlos a través del Banco Central. Entonces, se empiezan a amar estas cuevas y estos mercados paralelos que existen prácticamente todos los dólares del mundo y es tan difícil regular, ¿por qué? Porque si vos tenés ahorro en dólares y yo necesito dólares, bueno, quizás yo voy y te los compro a vos, vos me los das a mí y ahí ya se arma un mercado. El problema es cuando ese mercado está presionado por pocos jugadores con grandes volúmenes de pesos que van a comprar dólares y se pueden tirar fuerte la cotización para arriba. Eso genera un impacto mediático tan fuerte que tiene una consecuencia en la gente directa, que es la remarcación de precios injustificada, porque parece que ese es el verdadero problema. Porque vos podés tener mercados paralelos, el problema es que esos mercados paralelos los actores económicos lo terminan tomando como referencia de precios. Entonces, hoy, por más de que... ¿Es una referencia de precios, Flor? ¿Es en realidad una referencia de precios? En muchos sectores que especulan y que miran a los mercados paralelos, sí. Y te explico por qué. A ver. Vos hoy tenés un mercado legal que es el dólar oficial mayorista, que está a 350 pesos, en los cuales acceden muchas empresas, sobre todo las de consumo masivo. Por eso digo que en esos sectores está injustificado que tomen como referencia las cotizaciones paralelos, porque efectivamente, tanto la Secretaría de Comercio como el Ministerio de Economía se encarga de que esos sectores que son esenciales puedan acceder al tipo de cambio oficial mayorista. Pensamos que hay otros sectores que hasta que se aprueban las IRAs y hasta que el Banco Central les desembolsa los dólares pueden pasar más de 180 días. Y en ese mientras tanto toman como referencia otras cotizaciones. Entonces, en todo este escenario hay dos cuestiones grandes. Quienes remarcan porque toman como referencia los dólares paralelos, los dólares financieros, incluso muchas veces el ilegal, porque quizás no están pudiendo acceder a los dólares oficiales porque les ponen un tiempo de 180 días o que le dicen financiantes con tus casas matrices o por distintas razones. Y hay un sector muy grande que es el del consumo masivo, que sí accede a los dólares oficiales mayoristas, pero por la capacidad que tienen de su industria oligopólica, fijan sus precios a los valores del dólar, incluso muchas veces por arriba de los dólares informales, porque básicamente se aprovechan de estos escenarios de inestabilidad. Entonces, es lo que está sucediendo en este escenario. Lamentablemente, los que ganan son siempre lo mismo, los que tienen su patrimonio, sus ahorros dolarizados y termina perdiendo el conjunto de la gente que va y consume y ve que los precios cada vez suben más. La última pregunta, por mi parte, Flor, es que por un lado salió el arco, casi el arco político, porque hasta el propio Esper, ahora en un ratito vamos a escuchar un audio donde explicó que es inviable lo que está sucediendo, se lo ha denunciado por terrorismo económico, no tanto a Mirey como a Marra, ha salido a la calle, también todo lo que tiene que ver con la institucionalidad para decir, señores, esto no va más, o sea, pero puede llegar a suceder que diga que el propio Estado diga, señores, no se puede publicitar más un dólar que no es oficial, ¿lo ves viable? O saldrán los medios a decir, es ir contra la libertad de prensa. No sé si es una pregunta que te amerita, pero bueno, pensemos juntas. Bueno, está bien tu pregunta, yo creo dos cosas respecto a lo que vos me decís. Por un lado, está bien, digo que todo el arco opositor salga a tratar de buscar ciertos consensos y racionalidad en un escenario de mucha inestabilidad para llevar tranquilidad a toda la gente, eso me parece que es importantísimo. De cualquier manera, yo lo que creo es que el problema no es tanto las declaraciones que puedan ser Javier Milei o Ramiro Marra, generan muchísima incertidumbre, pero creo que más incertidumbre genera que sea hoy el principal candidato y que tenga una propuesta tan inviable. Eso me parece que es uno de los principales problemas que tenemos, porque básicamente si yo te pregunto a qué valor va a dolarizar Javier Milei, nadie tiene esa respuesta. Entonces, esa es la incertidumbre más grande que tenemos en el día de hoy por la inviabilidad de su propio programa. Ahora, respecto a la segunda parte que vos me decías, yo creo que, a ver, estaríamos todos de acuerdo de que si no se publicara la información constante y diaria de que el dólar blue está subiendo y no estuviera en todas las pantallas y en todos los medios de comunicación, probablemente no sería un precio tan de referencia en muchos sectores o no generaría el impacto que termina generando, que muchas veces es un impacto que es más de los números en términos nominales, o sea, que el dólar pase los mil pesos más de lo que puede llegar a generar en términos concretos en la economía. Ahora bien, lo cierto es que en cualquier país normal no sería noticia. Lo cierto es que nosotros tenemos una historia con nuestra propia historia, con el dólar, que es tan particular que hace que la gente esté interesada en buscar muchas veces esa noticia. Entonces, me resultaría difícil que suba mucho el dólar y que no estemos hablando de esto, que no esté en el medio de comunicación. Aunque no esté publicitado. Aunque no esté publicitado. Que no esté publicitado y que la gente no quiera conocer o no quiera saber el valor. Porque hoy hay un montón incluso de páginas que uno puede entrar, que no son diarios o medios de comunicación, sino páginas bursátiles, donde constantemente uno está viendo las cotizaciones de los bonos, de las acciones, del riesgo país, de los dólares. La verdad, sería muy difícil quitar esa o correr del dejar de lado esa cultura que ya tenemos muchas veces como argentinos. Si me preguntás a mí, coincido con vos, que sería un gran paso, que bajemos todos un cambio y no estemos tan pendientes de eso. Ahora, en términos, la realidad me parece que, va por otro lado, ¿no? Bueno, nos ayudaste a pensar sobre el dólar blue. Quiero contarte que dentro de las personas que también está bajo sospecha y observándole lo que puede llegar a suceder con fondos propios, que no sabemos si son propios o no propios, es Barrio Nuevo, que es el que está acompañando a Miley, y que además va a ponerle toda tropa propia para fiscalizar por 3 millones de dólares que ha emitido el exterior, ha enviado, no sé si los mandó de vacaciones o con el medio del gremio, pero es otro el que está en el foco de la justicia. Vamos a ver si podemos encontrar una justicia que se ponga los pantalones alguna vez. Te digo algo más, si avanza en el proyecto, el proyecto ya está, pero si avanza en el intercambio de información financiera con Estados Unidos de muchas cuentas en el exterior que no están declaradas de argentinos, ahí seguramente vamos a tener mucho más información de quiénes son los que están sacando los dólares del país. Flor Gutiérrez, del CEPA, el Centro de Economía Política, que para mí también es una gran fuente siempre de información y siempre está acompañándonos cada vez que lo requerimos. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Gracias a ustedes, que tengan linda tarde. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.